Bienvenidos a Sergio, estamos en la semana del domingo 3 de noviembre al 9 de noviembre de este 2024 y los consejos del tarot. Comenzamos entonces con este domingo 3 de noviembre con una luna en el signo de Sagitario. Recordemos que está en su etapa de nueva y será desde las 12 con 6 minutos de la madrugada, o sea, entranito del día, entra también esta luna en Sagitario. Este mismo día, domingo, con esta luna tan movida, vamos a tener a Venus que también se encuentra en Sagitario, haciéndole una oposición a Júpiter que se encuentra en Géminis. A su vez, Marte en Cáncer también estará haciéndole una oposición a Plutón que se encuentra en Capricornio. Así que por un lado tenemos a una luna Sagitariana llena de energía, de ímpetu, de hacer las cosas. Y por el otro lado tenemos estas dos oposiciones, Venus con Júpiter y Marte con Plutón en Capricornio que nos está hablando de excesos. Así es, es un domingo de excesos, así que ten mucho cuidado porque va a tener mucho que ver con excesos de comida principalmente. Y si son tus días de descanso en donde vas y disfrutas en lugares y restaurantes, vas a tomar excesos. Así que ponte tus límites en cuestión a comida, se te va a antojar todo y vas a querer comerte todo y al rato viene la indigestión, malestar o incluso hasta la subida de peso. Así que observa mucho todo lo que vas a comer el día de hoy. También es estas confrontaciones o estas oposiciones nos hablan de enfrentamientos, pleitos y son por cuestiones financieras. Así que de verdad pon mucha atención en esto, es un día en donde puedes disfrutarlo con esa luna sagitariana, salir, comer fuera, sí, pero va a haber problemas de dinero. Así que pues pon mucha atención en ese aspecto y trata de relajarte para que no te metas en grandes problemas. Este mismo día, domingo 3, Marte ingresará al signo de Leo, ya cambia a otro signo, pero lo hará a las 10 con 10 de la noche, así ya casi para irnos a dormir. Pero sí, este Marte estará entrando al signo de Leo. Y el consejo del tarot para este día domingo nos dice que, pues mira, tenemos un 8 de copas, es a huida. De verdad, si estos enfrentamientos por cuestiones de dinero, tendrás que pensarlo y valorarlo bien. Si vale la pena realmente molestarte quizás con tu pareja, hijos o amigos, compañeros, qué sé yo, por esas cantidades. Y simplemente tener cuidado para que no llegues al extremo del pleito. Eso también nos está hablando el tarot, porque sí pueden ser pleitos que nos hagan alejarnos emocionalmente de gente que realmente queremos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Seguimos entonces con el día lunes 4 de noviembre. Tenemos a una luna que sigue en el signo de Sagitario. Y este mismo día el sol que se encuentra en Escorpión estará haciéndole ahora un trino a Saturno que se encuentra en Pisces. Y esta energía sí es muy buena. Es un día lunes y es buenísima para todos los asuntos que tengan que ver con bienes raíces, con hacer que se note tu trabajo, que se note lo que estás haciendo. En el trabajo, en ti o en tus proyectos para brillar, pues este es el día en donde se van a anotar. Y como te digo, si traes asuntos por ahí de bienes raíces, pues también este es el mejor momento para vender, comprar o hacer la transacción que estás buscando. El consejo del tarot para este día lunes 4 tenemos a un paje de oros. Así que pues mira, son muy buenos negocios con muy buenas ganancias. Así que no lo dejes para otro día. Este es el momento. El día martes 5 de noviembre tenemos a la luna en Capricornio. Cambia desde muy temprano, desde las 7 con 18 de la mañana cambiará la luna a Capricornio. Este día martes no tenemos aspectos importantes, pero sí el consejo del tarot. ¿Qué nos dice? Tenemos un 10 de oros. Déjame recordarte que siempre que tenemos una luna y sobre todo creciente o luminante en un signo de tierra, como en este caso que es Capricornio y que es el bueno para hacer dinero, pues aquí el tarot también nos está diciendo que son puertas que se abren, así que puedes incrementar un poco tus cuentas bancarias, tus inversiones. ¿Para qué? Para que crezca esa inversión o crezca ese dinero nos va a ayudar bastante. Así que también no dejes pasar. Para el día miércoles 6 de noviembre tenemos a la luna que sigue en el signo de Capricornio. Este día no hay aspectos importantes, simplemente el consejo del tarot que nos dice tenemos a una reina de copas. Regularmente las lunas en escorpión nos hacen ser un poquito fríos, distantes, pocos cariñosos y esta reina de copas nos está invitando a demostrar nuestro amor, a no ser tan fríos. Entonces recordemos que también la abundancia se genera con una sonrisa, con una buena relación. Entonces esta carta nos está invitando a eso, a hacer las paces con personas, sobre todo mujeres importantes en nuestra vida y eso nos va a dar abundancia en cariño y también en economía. Seguimos entonces con el día jueves, el jueves 7 de noviembre tenemos una luna en Capricornio. Este día tampoco hay aspectos importantes sino hasta la tarde noche que es cuando a eso de las 7.45 de la noche cambia la luna al signo de acuario y ya desde la noche pues obviamente cambia mucho la energía aunque el día jueves vamos a seguir con esa seriedad y disciplina del Capricornio. Para este día jueves tenemos a un 9 de oro, seguimos hablando de dinero y es que de verdad las lunas en Capricornio nos ayudan a incrementar nuestros ingresos. Así que puedes seguir aprovechando todo el día para seguir haciendo inversiones y creciendo tus cuentas. Recuerda que también lo que das recibes, así que si algo quieres que crezca en cuestión a dar y recibir también puedes utilizar este día en donde puede haber muy buenas ganancias en todos los sentidos. Aquí nos habla mucho de dinero pero esas ganancias también pueden ser en cuestiones de amor, de inteligencia, etc. Y pues bueno, seguimos entonces con el día viernes 8 de noviembre. Tenemos a la luna que ya está en el signo de acuario cambiándonos totalmente y siendo fin de semana pues vamos a andar un poquito más alegres cambiando planes, queriendo tener reuniones con amigos, yéndonos a divertir, etc. Este mismo día también déjame decirte que aunque no haya aspectos importantes, sí tenemos nuestro cuarto creciente en una luna de acuario y será ya entrada la noche, a las 11.55 de la noche tendremos nuestro cuarto creciente. Así que tú eres, si tú eres de los que hace algún ritual, el ritual de las momeritas o algo así, para hacer que tu dinero crezca, pues será el viernes a las 11.55 de la noche, recordemos, hora México, y será en el grado 17 con 19 de este signo de acuario. El consejo del tarot para este día tenemos un 10 de espadas, así que piensa muy bien lo que vas a hacer y no por andar queriendo hacer cosas diferentes te vayas a meter en serios problemas. Así que es mejor no ser tan atrabancado, sé que la luna te invita a hacerlo, pero para no meterse en problemas, un poquito más pensar las cosas y saber bien qué vas a hacer, cómo le vas a hacer y hacia dónde vas a ir. Bien, para el día sábado 9 de noviembre tenemos a la luna que sigue en el signo de acuario. Este día tendremos a Venus que se encuentra en Sagitario, haciéndole una cuadratura a Neptuno que se encuentra en Pisces. Sí, fuego y agua. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, será un día en donde quizás pueda haber mucha confusión, engaño, así que hay que tener mucho cuidado, recordemos que los aspectos con Neptuno de repente nos nublan del pensamiento, la mirada, entonces no es bueno para tomar decisiones fuertes o importantes. Y claro que podemos tener un día romántico, un fin de semana romántico para que lo puedas disfrutar, porque sí nos habla mucho de romanticismo, pero sí hay que tener mucho cuidado en ver la realidad de las cosas, en donde realmente veas si esa persona te corresponde y si es lo que realmente buscas. Esto es siempre en una relación nueva y si estamos hablando de una relación que ya está firme y fundamentada, pues entonces pueden disfrutar del romanticismo, de este aspecto tan importante, pero sí también puede haber, como te mencionaba, confusión, engaño y sobre todo situaciones misteriosas. Así que si de repente ves o te mandan un mensaje o un correo, qué sé yo, que no está muy claro, mejor ni hable los links, mejor no hagas caso porque sí puede haber ese engaño así misteriosamente o un engaño oculto. Así que en eso sí hay que tener mucho cuidado y aparte, pues bueno, ya si quieres disfrutar del romanticismo, pues ahí está muy a flor de piel. El consejo del tarot para este día sábado tenemos a un arcano mayor, es la carta del mundo, en donde nos dice podemos disfrutar al máximo este día, sobre todo esa parte del romanticismo, de ensueño, simplemente no te dejes engañar porque sí puede haber fraudes grandes o robar tu identidad o qué sé yo, porque también así como nos habla para la felicidad, para estar bien, estar contentos, tener buenas ganancias, si estamos hablando de un aspecto de engaños también puede ser muy cuantioso, así que hay que tener mucho cuidado. Y pues bueno, esto es todo lo que tenemos en esta semana, si observaste, no hay muchos aspectos importantes, pero sí consejos del tarot y que esos aspectos que tuvimos sí son un poquito fuertes de tomar cuidado. Así que espero de verdad que esta información te guste, te sirva, que la compartas para que más se beneficien de ellos y claro, suscribirte y darnos un like. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Empezamos entonces con el domingo 3 de noviembre, teniendo una hermosa luna en el signo de Sagitario. Es una luna nueva, déjame decirte que estamos todavía en su tendencia de nueva, y este mismo día, no, y a su vez también Marte en Cáncer. Para el día jueves 6 de noviembre tenemos a la luna que sigue en el signo de Capricornio. No hay tampoco aspectos importantes, sino hasta la noche, 7.45 de la noche, entonces esta luna Capricorniana cambiará al signo de Acuario. Pero por lo tanto, tenemos el consejo del tarot que nos dice que... ¿Sabes? Creo que me equivoqué. ¿Por qué? ¿Lunes estaba bien? El miércoles. ¿El martes? El miércoles y dije lo del jueves. ¿Ah, entonces ya comienzan miércoles desde cero? Sí. ¿Por qué el martes sí lo dijiste bien? Sí. ¿Sin aspectos y el de este sí? Eh, no, no, no. ¿Este viendas con miércoles? Dije miércoles, pero dije lo del jueves. ¿O sea, miércoles? Ah, ok. Sí. Entonces, no. ¿El miércoles completo sin aspectos? Sí. Luego tenemos que el día sábado, 9 de noviembre, luego tenemos que el día... Tranquila, nadie te está presionando. Tómate tu tiempo. Lo hablas muy rápido y te trabas. Tranquila. Gracias. Ahora sí. Sábado. Trabas de una vez a que lo diga. Sí. Si es un día muy romántico, déjame decirte, es un sábado. Y claro que podemos tener... Cállate. No. 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 No.